¡Santa, santa, levita! ¡Madre de todos los niños, de los finalizados, de los descabezados, de los trabajadores! ¡De la gentilidad, santa, santo, levita! ¡Madre de todos los niños, de los finalizados, de los descabezados, de los trabajadores! ¡De la gentilidad, santa, santa, levita! ¡I still need your love after all that I've done! ¡Santa, santa, levita! ¡Madre de todos los niños, de los finalizados, de los descabezados! ¡The answer was here all the time! ¡I love you and hope you love me!